bienvenido amigos al mundo de van der kraft van der graf yo pongo van der kraft porque porque no funciona porque está roto que me he decidido hacer un separador de cargas electrostáticas separado de carga eléctrica perdón se trata del fenómeno triboeléctrico triboeléctrico es por la fricción y la presión entre dos tipos de materiales dos materiales distintos y se trata de que las cargas positivas y negativas de los átomos de esas partículas de las moléculas de o de los átomos que componen ese material pues pues se roban cargas unos a otros y se van acumulando en cierto sitio el van der kraft este este van der kraft lo he hecho con una lata de coca-cola que también esto puede ser un error mío esto es un servilletero de papeles para meter servilletas de coca-cola aquí tengo la banda que es de goma eva hola eva como está tengo un motorcito de corriente continua ahí lo tengo alimentado con el variar rectificado que rectifica la salida y no sé cuántos voltios hay pero luego lo miré y miraré tenemos dos torres gemelas aquí de plástico son canaletas de conductos de aire acondicionado y de registro de cosas de electricidad una tapa y aquí vemos el servilletero para meter la servilleta que yo creo que tendría que estar tapado pero bueno tengo puesto un microamperímetro entre la parte de arriba que lo pongo aquí en la pinza un microamperímetro ahí y de ahí va al peine de abajo el peine de abajo podemos ver cómo está hecho son muchos pelitos muchos pelitos de cable que están ahí soldados luego los soldados anda como hablo yo soldados soldados son los soldados son los que marchan 1 2 3 4 aquí tengo una chapa de planta de hoja lata metálica donde tengo soldados otra vez soldados soldados chicos soldados tengo soldados los los cables los cables los cables señor los cables veis que por cierto está lleno de polvo o limpiarlo un poco ahí están los la chapa está cogida con una chincheta chinchetilla chinchetilla y una chincheta otra tira patrón tira patrón tira patrón tira patrón tira patrón y ahí desde arriba desde aquí podemos ver ahí tenemos los hilos que éste se ha quedado pegado ahí hay no roces tiene que estar separado hay esos cable citó están por dentro mirad cómo los tengo ahí se ve por dentro veis los cables esos cables blancos que hay ahí uno está en el techo hay soldados otro está ahí aquí y otro está en la tapa en la tapa esta lo veis ahí la tapa como está hay soldados esos cable citó que aparecen ahí van hasta el fondo atraviesan la chapa esa y el muelle de la servilleta y esto va así así para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás y aquí tenemos símbolos separado de carga las multinacionales coca-cola una vez ya los separan las cargas las cargas eléctricas somos las personas a través del motor y la fricción y la presión la presión entre un material y otro generan acumulación de carga roban las cargas de la fricción de aquí y la transporta por la banda y se supone que tiene que acumularla aquí arriba y cuando se acumulan las cargas y de un tipo y yo toco me tendría que dar chispasos pero no me da luego que alguien me ayude a averiguarlo el que quiera si es muy amable por favor gracias buena persona quieto para o le dije que esto le dijo el abuelo al nieto no parpadez entonces tenemos la banda el rodillo de arriba de chapa magnética luego lo desmontaré para que lo veamos es de un motor de inducción con dos cojinetes un un plástico este tipo de plástico no sé qué material es pero es plástico duro es muy bien muy mecanizable como este más o menos como me salió un poco torcido el agujero como me salió un poco torcido lo veis pues hice otro y lo tengo puesto este sí está derecho pero el otro está un poco torcido entonces dos rodillos la banda de goma eva el plástico trabajo el peine de abajo que está conectado a un cable amarillo y verde que va al suelo una chapa que este cable ahí tengo puesto un una regleta eléctrica con un cable tenemos a masa a masa el increíble jul la masa aquí tenemos el cable amarillo este que va a ser la masa esa es la masa aquí lo pintó la masa potasa la masa al peine de abajo se supone que tendría que robar carga de la de la fricción esa y elevarlas por la cinta hasta arriba pero no me funciona no me funciona mira me ha dicho un amigo se pone ponele el microamperímetro de poner el microamperímetro ahí no me refleje que te da que no me gusta que me reflejes vamos a cambiar la lámpara de sitio ahí esto es un microamperímetro un microamperio aquí y estos son de centenas y décimas de microamperios vale vamos a ver los microamperios y voy a dar marcha le doy aquí a esto vamos a darle marcha qué bonito se mueve porque tiene vibración vamos a ver si tiene microamperios vamos a ver con la pinza aquí 13 15 unos 20 0,20 microamperios o sea muy poco tendría que haber por lo menos me ha dicho un amigo jose de aquí de salud y a gabriel también me ha dicho jose troglo me ha dicho que en el suyo aquí tiene que haber 1,5 y aquí solamente hay 0,20 o sea está generando muy poca carga tiene poca generación vamos a ver en que se en que se basa el sistema el el efecto triboeléctrico voy a pausar un momento bien en que se basa el sistema o el efecto triboeléctrico tenemos pedacitos de papel que he cortado con las tijeritas estas tijeritas y aquí tengo por ejemplo el material que he utilizado que tengo aquí una barra grande del que he hecho el cilindro de abajo y ahora yo cojo por ejemplo la goma eva eva ves cómo te comporta eva y le hago una pajilla al palo hago así perdonad si se mueve que es que tengo todo tengo unas pajillas y ahora se supone que tiene que atraer mira si atrae veis efecto triboeléctrico le hemos robado carga eléctrica a la barra está de plástico y como consecuencia está defectuoso le faltan carga se la he robado se la ha llevado a la goma eva esta o la eva se la ha llevado y como está a esto esto lo ha entregado o la ha quitado la ha quitado carga a esta a esta barra entonces se queda pegado esto es un material tengo aquí otro tipo de otro tubo de pvc de estos que utilizan los los electricistas para 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 conducción eléctrica lo puedo hacer también robando la energía con con esto con un cuero con cuero y plástico fricción y madre mía le froto y a ver si hace lo mismo podéis ver que también se quedan pegados bueno pues eso es el sistema triboeléctrico vale entonces voy a pausar y voy a explicar otra cosita el vídeo me está saliendo como el culo pero bueno vamos a ver con qué tal resulta da bien amigos voy a desmontarlo para que entiende del sistema este para que me ayude a a reparar lo ves como para que lo voy a desmontar para que veáis cómo está hecho y así ya me puede orientar el que pueda que me oriente y también que quiera ver cómo está construido esto pues también tiene la posibilidad de verlo es que lo de la servilleteros pienso que se escapan las cargas de aire de eléctrica quizás por la ranura esa que tiene esa ranura que tiene ahí luego lo mejor probaré con una lata de cerveza de refresco o algo que esté vacío los tornillos mira tengo puestos los pelitos pelitos a la mar y se ven los pelillos los pelillos está un poquito sucia esto se ve que ha soltado pico miremos la goma eva vemos por ahí como tenemos un rodamiento y un rodamiento y tenemos otro rodamiento y vamos a desmontar también esto para que veáis cómo está hecho voy a quitar una con las columnas al ataque corre que no tarde mucho bueno yo estaba haciendo el experimento este de las cargas eléctricas porque vemos que con los fenómenos del cariburí con el cara caribuy los fenómenos del cariburí están separándonos a las personas y se crean conflictos se acumulan hay separación separación de cargas entonces cuando después de la separación de cargas cuando empecemos juntando otra vez se crean tensiones eléctricas entre las moléculas de un de uno y de uno y de otro y luego como ves que pasa con el tema mira esto lo quito aquí ahí le quito la goma arzuelo mozuelo arzuelo arzuelo mira como es la banda de goma eva le he puesto un parche por fuera para reforzarlo pero le doy la vuelta por detrás le doy la vuelta que por ahí es por donde está fricionando y como podéis observar le he puesto le he hecho un ajuste de inglete para que esté bien pegadito y no haya saltos esto es lo que rosa con el cilindro de abajo cilindro de abajo que está ahí voy a poner esto aquí debajo blanco para que se vea mejor la imagen veis que está aquí el motorcillo gira me ha costado bastante trabajo lo que es centrarlo para que no pegara un golpetazo para arriba o abajo y esto como podéis ver aquí tiene un rodamiento esto es lo que yo no me fío si está muy bien hecho porque claro fijaros no se no no apoya sobre todo la superficie solamente esta superficie quizás debería de ser de cobre o aluminio que fuera más largo tan largo como el de éste quizás este es uno de mis errores lo cogí porque esto era de un motor de micrón de un motor de ventilación de los aire acondicionado lo que el motor que mueve le explíe el aire de la consola que viene lo desmontado y aprovechar los rodamientos veis y se queda muy bien va muy bien pero quizás el sistema triboeléctrico de acumular carga aquí a la mano le va bien no lo sé y después esto es una canaleta mirarán que esto corre así para arriba ahí le he puesto un cojinete también para que vaya suavito y aquí por este lado igual está ahí el motor le cojo la canaleta esta y aparece hombre que me lo he currado esta no está mal lo que pasa que no funciona el motorcito es bastante potente para que tenga fuerza a pesar de la frisión de la goma así que aquí se queda mi vídeo vale podemos ver la caja esta los pelos coca cola ahí haciendo publicidad yo es que quería hacer una especie de de lo de la carga eléctrica compararlo con lo que está pasando en estos momentos aquí en mi tierra con el tema de la enfermedad y de la separación de las personas estamos pasando fatiguita sabes estamos pasando fatiguita porque no sólo es el sistema que lo que no solamente él está encerrado sino el miedo que aparece el miedo que está dentro de nosotros aparece y nos hace sufrir porque no aceptamos las cosas a veces lo viene más de de la negación a a lo que está pasando a lo que realmente es pero bueno esto otra experiencia de vida las cargas eléctricas somos nosotros en todas las películas hay cargas eléctricas Star Wars la fuerza los reverdes y los y el imperio y y unos luchan contra otros sin darse cuenta de que realmente son parte del mismo sistema y el que le toca vivir un personaje del imperio o de o de la rebeldía pues no tiene culpa vale así se van generando la historia y la vida la experiencia causa y efecto el yin el yang nadie es malo nadie es bueno lo que pasa que que para que haya cuando hay luz pues hay sombra hay oscuridad y cuando hay la luz cuando sale la luz pues hay sombra mantener un centro de gravedad permanente como canta Franco Batiato busco un centro de gravedad permanente que no varía con el tiempo busco un centro de gravedad permanente que no varía en lo que ahora pienso de las cosas de la gente yo necesito quiero un centro de gravedad permanente y así me despido hasta luego y y no puedo decir más que aceptación integración y paz en vuestros corazones y y si viene el miedo pues abrazar el miedo y verás cómo se va se abraza el miedo se abraza y se se rinde uno se arrodilla uno ante ante la creación y ante porque somos muy grandes se rinde uno se abraza y y y el amor al final aparece y llega la paz pero hay que tenemos que pasar por las cosas que vienen y no hay más remedio Dios mío así que Bandercraft está roto cuando se arregle pues ya lo mostraré un besito y muchas gracias por ver este este tipo de cositas que se hacen por aquí hasta luego amigos y y y y y